Yo voy a hacerles una especie de síntesis de la reunión, pero dejaré que la consejera de Economía y Hacienda les pueda explicar en dos partes de ellas que entendemos fundamentales. La reunión básicamente era comunicar, hablar con los alcaldes de los municipios mineros, tanto de aquellos que consideramos afectados en este momento, como los que el decreto plantea también como de nivel 2, es decir, los 81 municipios que de alguna forma han sufrido las diferentes crisis de la minería y especialmente esta última. Lo que hemos planteado en esta reunión ha sido en primer lugar informarles de todas esas actuaciones que la Junta de Castilla y León ha trasladado a Bruselas, a la Unión Europea, con el fin de mantener lo que para nosotros sigue siendo un objetivo, es mantener la actividad en la minería y de alguna forma promover que el consumo de carbono autóctono siga siendo o sea, mejor dicho, prioritario y evite lo que se está produciendo en este momento. Se les ha informado de las reuniones y lo que estamos pendientes de las decisiones de Bruselas, pero en segundo lugar también les hemos comentado un plan que vamos a hacer en la Junta de Castilla y León, un plan de dinamización de estas cuencas mineras, un plan de dinamización que queremos tener en el próximo mes y medio y para el que queremos la participación de todos. Estamos hablando ya no solamente de mantener el sector de la minería, sino otros sectores alternativos que de alguna forma contribuyan a marcar ese futuro, un futuro diferente, un futuro que probablemente estamos hablando de un objetivo a largo plazo, pero que hay que empezar a dar pasos porque el tiempo nos va a dar el recorrido que se necesite. Y finalmente, y en la parte que me corresponde como Consejería de Empleo, se les ha informado de todos esos planes de empleo local que van dirigidos en algunos casos a los ayuntamientos directamente, en otros casos no solamente al ayuntamiento, sino a la Diputación de León, que será quien los tenga que coordinar y promover, y uno muy específico que es para los municipios mineros. Cuando hablamos de empleo local, hablamos de empleo en el sector turístico, de obras en interés general, empleo forestal, pero en el caso de los 31 municipios mineros que están dentro del Real Decreto, considerados como Objetivo 1, destinamos dos millones y medio de euros. Dos millones y medio de euros que suponen bastante más del doble que lo que se destinó el año pasado, que fue un millón de euros. Este año son dos y medio repartidos entre los 24 municipios de León y los siete de Palencia. Tienen un mínimo, es un plan que va, como les digo, solamente para ellos, y tienen un mínimo de 30.000 euros y el resto se distribuye en función del porcentaje de desempleados. Sabemos que son medidas paliativas, que no son lo que nosotros estamos buscando. El futuro, la parte de esas medidas estructurales de dinamización, que son las que tutelará la Consejería de Economía y Hacienda, son las que consideramos de más alcance político, pero evidentemente las personas no pueden esperar a que el desarrollo sea suplido por otras estructuras. Y por eso este plan de empleo local quiere que de todo el conjunto de los 57 millones que se van a destinar a empleo local, dos y medio son solamente para estos municipios. Bueno, pues la verdad es que hoy la Junta de Castilla y León ha querido conocer de primera mano cuáles son las inquietudes, los problemas de los alcaldes de los municipios mineros. Y como ha dicho la vicepresidenta, en primer lugar les hemos dicho cuál es la situación de la minería del carbón, porque creemos que a todos los alcaldes les preocupa, sobre todo a los que son del grupo 1, cuál es la situación de la minería del carbón. Y en ese sentido les hemos estado comentando las últimas gestiones que hemos hecho en Bruselas con la comisaría de competencia de cara a implantar el céntimo verde, que sería una solución inmediata. Y por otro lado también como alternativa en la que el gobierno está trabajando, que es en dar una ayuda al carbón superior, al carbón autóctono, para que pueda ser viable y pueda ser consumido por las centrales térmicas. Respecto del plan de reactivación de las cuencas mineras, pues les hemos contado en lo que está trabajando la Junta de Castilla y León en estos momentos. Como saben, existe la obligación de terminar este plan el día 30 de abril, de presentarlo a las Cortes, para lo cual tenemos que hacer una consulta a los municipios afectados por este plan de reactivación de cuencas mineras. Y en ese sentido es lo que hemos hecho hoy. Se ha decidido incluir tanto los del Grupo 1 como los del Grupo 2. Los del Grupo 1 son los que han sufrido la crisis ahora, recientemente, y la están sufriendo. Y los del Grupo 2 también sufrieron una importante pérdida de población y empleo en un pasado no muy lejano. Y por lo tanto, además es una zona continua en el mapa y una zona geográfica muy delimitada. Y por lo tanto, a juicio de la Junta de Castilla y León, ambos entrarían en lo que es el plan de reactivación de las cuencas mineras. Plan de reactivación para los que se ha pedido a los alcaldes sugerencias de lo que ellos creen que en sus municipios podría incentivar la actividad económica y el empleo. También les hemos contado en qué está trabajando la Junta de Castilla y León. Fundamentalmente, estamos trabajando para beneficiar a aquellas empresas que de una u otra manera se establezcan en los municipios mineros. ¿Cómo? Desde darles prioridad y mayor puntuación a la hora de obtener una subvención, como darles prioridad en la lanzadera financiera para financiar todos aquellos proyectos, suelo industrial muy barato y cualquier otro beneficio que pueda suponer que una empresa se establezca antes en una zona minera que en el resto de los territorios con más población y, en definitiva, con más facilidad y con menos desempleo. Y en ese sentido, se les ha ido desgranando desde establecer una infraestructura buena de comunicaciones de bandancha, porque es necesario para establecer cualquier empresa TIC que tenga esa bandancha y cualquier empresa en general, hasta las infraestructuras de polígonos industriales y, como les decía, todas aquellas medidas que benefician la financiación, que benefician la innovación, que también, porque el carbón ahora mismo fundamentalmente sirve para producir electricidad. Pero podemos investigar y se va a potenciar desde la Junta otras fuentes, otras maneras de utilizar el carbón desde el punto de vista de la innovación. También se va a investigar si se puede producir grafeno u otra serie de productos que son de alto valor añadido y que podríamos aprovechar que existe carbón autóctono en nuestra comunidad autónoma. En definitiva, líneas todas que apuestan por la creación de empresas y por el empleo, porque entendemos que si no se genera empleo, la gente no va a vivir en estos municipios y que es una manera alternativa de ocupar a las personas que han quedado desempleadas como consecuencia de la minería. Una base fundamental de este plan es el aprovechamiento de los recursos autóctonos que tiene esta zona, que los tiene y muy buenos. Hay que saber aprovecharlos y en ese sentido se van a incentivar desde la Junta todas aquellas actividades que aprovechen esos recursos endógenos. Hablo de la agricultura, la ganadería, de la industria agroalimentaria, de los recursos forestales, de los productos silvestres, del turismo rural. Todo ello dimana de unos recursos endógenos que no existen en otras zonas y que habrá que aprovecharlos de la manera más conveniente posible. Y eso es en definitiva. ¿Qué sugerencias les han dado a los alcaldes? Bueno, pues ha habido de todo. La verdad es que estaban más para resolver dudas que para dar sugerencias, porque se les ha pedido sugerencias por escrito. Entonces tenían dudas y les hemos dado un plazo relativamente corto para que envíen ya cuáles son sus sugerencias. Yo creo que el alcalde es el que mejor conoce cuál es lo que en su municipio puede incentivar la actividad económica y el empleo. Habrá un municipio que tenga recursos turísticos y ahí podamos aprovechar esos recursos. Y habrá otro que no, que sea una actividad eminentemente ganadera y con valor añadido derivado de ahí una industria agroalimentaria. Entonces, más que sugerencias, lo que han hecho es sugerencias, pues que no todo, una de ellas que han expresado algunos y otros no, no se ponen de acuerdo, es que dice que incentivamos grupo 1 y grupo 2 de los municipios mineros. Unos querían solo un grupo y los otros querían los dos. Bueno, la Junta de Castilla y León apostamos por los dos porque es una zona continua en el espacio. Las comarcas mineras, la comarca minera es, no puedes cortar y decir, una empresa que se establezca aquí sí y otra allí no. Y eso ha sido uno de los temas fundamentales de discusión. Pero vamos, lo que tienen que hacer es mandar esas iniciativas para que en el plazo más breve posible, para poderlas incorporar al plan. O sea, no se plantea ningún tipo de discriminación positiva a favor de los del grupo 1, de los 31 muy mineros, por las situaciones diferentes, por ejemplo, hemos visto pasar al de Villafranca de Vierta. Eso se lo plantea la vicepresidenta, la consejera de Empleo, en el plan de empleo, donde hay una discriminación claramente positiva, si lo quieres decir tú, Ros, hacia los municipios. Sí, en el plan de empleo los municipios que se pueden adherir a él son esos 31 municipios mineros que están sufriendo la crisis en este momento. Como a la hora de decidir el reparto de fondos del plan de empleo lo fundamental es el número de desempleados, entendemos que en este momento la parte más aguda, podríamos decir, del desempleo corresponde a esos 31 municipios. Y ahí sí, ese dinero que les decía, esos 2 millones y medio, la parte de incentivación de los autónomos, que son 300.000 euros, esos van únicamente dirigidos a los 31 municipios. Yo quería saber si la Junta tiene algún contacto con Endesa respecto al futuro de la central térmica de Compostilla, si está en contacto con la compañía eléctrica. Sí, está programada una reunión en breve, pero ahora mismo todavía no hemos podido reunirnos por algún problema de agenda de ambos. Pero sí, tenemos previsto un contacto en breve con Endesa. A les diremos. ¡Gracias!